Hola, familia. ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hola, familia? ¡Aaaaaah! ¿Pero se puede saber qué pasa aquí? Me estaba atacando un ninja, pero lo he conseguido reducir. ¡Un ataque ninja en nuestra propia casa! ¿Pero hasta dónde vamos a llegar con la delincuencia callejera ninja? ¡Que no soy un ninja, que soy yo! ¡Josemari, pero qué haces con esas pintas! ¡Que estaba... estaba... ¡Suéltame el brazo, mantecón! Sí, que te suelte. ¿Y cómo sé que eres mi padre y no un ninja? ¡Esta chica es imprácil! Ah, pues sí, sí que es mi padre. ¡Josemari, pero explícate ahora mismo qué haces! Es que estaba... estaba poniendo a prueba al mantecón y demostrando que yo soy más fuerte que él. Tú estabas atacando a tu hijo a traición. ¡Yo no estaba atacando a mi hijo a traición! ¡Hombre, jamás le haría eso a mi bastago! ¿Y sabes qué, mantecón? ¿Qué? ¡Que haya un burro volando! ¡Ya va! ¡Hoy atá! ¿Qué haces? ¡Otro burro volando! ¿Me quieres atacar a traición? ¿No? Sí. ¡Chico listo! Aunque no tan fuerte como yo, ¿eh? ¿Y sabes qué? ¿Qué? ¡Que haya un burro volando! Papá, que no cuela. ¡Josemari, vale ya! Sí, es verdad. Me voy, me bajo Álvar. Madre mía, si se ha tomado mal lo de que Javier sea más fuerte que él. ¡Oh! Es el síndrome del macho alfa desbancado. A muchos hombres les pasa. Recuerdo que también le pasó a Gandhi con su hijo Guinda. Bueno, menudo carácter se le puso. Le metía unas collejas al Guinda que daba gusto ver al jodío Gandhi dándole al Guinda. Javier, ¿tú estás bien? Yo sí. Pues ala, ponte a hacer los deberes, cariño. ¡Josemari, vale ya de hacer el idiota! ¡Tu hijo es más fuerte que tú y punto pelota! Sí, sí, puede que sea un poquito más fuerte que yo, pero como dijo Miguel Bosé en su libro El arte de la guerra, no es más limpio quien más limpia, sino el que menos ensucia. ¡Josemari, El arte de la guerra no es un libro de Miguel Bosé! Es de un estratega chino de la Edad Media. Y la frase que has dicho ni la dijo ninguno de los dos ni tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Tu hijo es más fuerte que tú y punto. ¡Josemari, papá, no me dejan de los deberes! ¡Josemari, lárgate de una vez, anda! Sí, me voy, me bajo al bar. Yo creo que esta mino se ha ido. ¿Crees que se habrá marchado ya? Sí, yo creo que ya se habrá ido. Anda, Javier, ve a la mesa a hacer los deberes. ¡Javier, me voy! ¡Zaposaos! ¡Me bajo el bar. ¡Javier, geh, geh, geh! ¡Me voy, me voy, pero volveré! ¡Yo os aseguro que cuando vuelva! ¡No, no, no!